congresos de éxito. Vamos a hablar un poco del sangrado digestivo bajo, cómo es el manejo actual. No sin antes quisiera agradecerle a la ciudad, gracias a Montería, la Perla del Sinú, la capital ganadera de Colombia, realmente una tierra maravillosa. Quisiera iniciar y en las introducciones de las guías en general te hablan, no necesariamente del impacto que está generando la morra digestiva en un momento determinado de la morra digestiva baja, sino que algo que se viene reiterativamente hablándose es en relación al número de hospitalizaciones, especialmente en Estados Unidos, 100.000 admisiones años y eso digamos no es una casualidad, sino que se quiere hacer un énfasis en qué hay que hacer específicamente para definir si realmente estos pacientes se están manejando adecuadamente desde el punto de vista hospitalario ambulatorio y ahí la importancia de los diferentes esquemas de estratificación que se están proponiendo. Está incrementando la incidencia sin duda como muchas de las patologías y esto está en relación con el envejecimiento de la población y hay un uso cada vez mayor de los medicamentos antitrombóticos. Por fortuna la evolución natural de esta patología es autolimitada en un 80% de los casos y yo creo que eso tenemos que tenerlo muy presente porque frecuentemente nos angustiamos en un momento determinado en el manejo de los pacientes porque persisten con sangrado y desde luego uno de los problemas que siempre tenemos a la mano cuando manejamos estos pacientes es que frecuentemente no tenemos un diagnóstico hasta en el 10%, 8 o 12% de los pacientes, no podemos identificar de dónde está sangrando el paciente y el otro problema que siempre nos estresa es la persistencia del sangrado o incluso la recurrencia que sabemos que no es nada despreciable. Con una mortalidad del 2 al 4% pero puede llegar hasta el 10 o 20% en algunas series en los pacientes que están hospitalizados. Muchas guías, muchas recomendaciones y digamos que uno de los mensajes que yo he sacado después de revisar todo esto es que frecuentemente nos toca individualizar nuestros pacientes. Un escenario clínico, un paciente de 77 años, antecedentes de hipertensión, fibrilación auricular, valvulopatía mitral, warfarina, 5 miligramos diarios, lo recibe e ingresa al servicio de urgencias, un paciente en mal estado general, malmatoquexia franca, un paciente que refería estaba sudoroso en las últimas horas y lo vemos un paciente pálido, en mala condición, taquicárdico, hipotenso, buena saturación, un examen abdominal normal y un tacto rectal que nunca debe faltar, con presencia de sangre fresca y rutilante. Está en médico con hemoglobina 8.7, se inicia la reanimación con cristaloides, se reservan glóbulos rojos y a través de las primeras horas de evolución vemos como el paciente empieza la estabilización con tensiones arteriales adecuadas y frecuencia cardíaca normal. Para muchos la conducta más obvia podría ser colonoscopia, sin embargo esto tiene un interrogante porque hay algunas propuestas hoy en día de qué hacer con estos pacientes además de la colonoscopia de entrada, es decir, como definición primaria de la conducta que vamos a tomar. Los objetivos de esta conferencia es hablar un poco de la actualización del diagnóstico y tratamiento de la hormonal digestiva, cómo lo estamos haciendo hoy, avances en la estresificación del riesgo, creo que es muy importante mencionarlo, cómo es el manejo de los medicamentos, algunos de ellos obviamente no podemos profundizar demasiado en ello porque sería casi que motivo de otra conferencia y hoy miraremos el caso ilustrativo. Digamos que para todos dejaría como recomendación la revisión de las dos guías más vigentes, la guía de la ESGE que como sabemos se emitió para el 2021 y tiene una nueva actualización en tres años, que para el 2026 y la guía que está recién publicada de la American College de marzo, febrero de este año con una metodología muy especial con la mejor evidencia disponible en este momento y quisiera resaltar que en ambas guías en especial se enfatiza en la importancia hoy en día de la estratificación del riesgo en estos pacientes y el segundo punto muy importante es cómo estamos realmente definiendo la colonoscopia en el paciente que llega al servicio de urgencias y la importancia hoy en día del angiotac para decisiones, digamos diagnósticas y terapéuticas que creo que nos están cambiando un poco el dogma de ese switch que hay entre hemorragia digestiva, colonoscopia inmediata. Quisiera empezar diciendo que la causa más frecuente de hemorragia digestiva sigue siendo la enfermedad biarticular, tanto en pacientes estables como en pacientes inestables, pero siempre debemos tener en mente toda una serie de diagnósticos diferenciales y siempre tenemos que evaluar la posibilidad de factores de riesgo que en especial están dados por los medicamentos. Siempre en el enfoque de estudio tenemos estos cuatro pilares, yo creo que debemos iniciar determinando cuál es la severidad del cuadro, reanimando a nuestro paciente, estableciendo la fuente de sangrado y por último dar un tratamiento específico. La historia clínica sin duda es la piedra angular, la historia orienta el diagnóstico y sin historia nos vamos a equivocar, entonces siempre hacernos preguntas claramente dirigidas y recordemos siempre la historia de medicamentos casi que lo destaca como la primera pregunta que hay que hacer hoy en día, qué está recibiendo, porque el paciente que recibe antiplaquetarios o anticoagulantes es un paciente que tiene sangrado persistente, entonces nos angustiamos pero resulta que hay efecto claro del medicamento, ahí está activo, entonces no debemos angustiar en un momento determinado. Entonces hay una serie de preguntas determinadas para tratar de establecer digamos etiologías. El examen físico nos determina la severidad del cuadro y hay que hacer especial énfasis en la determinación del sensorio, cada vez se le da más importancia a cómo usted percibe al paciente del punto de vista de su estado mental, no sólo la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, de hecho frecuentemente nos equivocamos en el término de inestable y es lo que se está tratando de cambiar en la literatura, no es el paciente que está ahí cero de tensión, choqueado completamente, sino que hay unos índices que sin que el paciente esté clínicamente tan mal como aparentemente lo veamos, el paciente realmente debe ser involucrado en el grupo de inestabilidad. Creo que eso ha cambiado un poco digamos el enfoque inicial de los pacientes. Escalos de predicción tienen una historia larga, muchos intentos desde las primeras propuestas de Belayo, lo que buscan estos modelos de predicción es establecer realmente si un paciente tiene alto o bajo riesgo de requerir una intervención hospitalaria y es fundamental en nuestros sistemas de salud, porque frecuentemente vemos pacientes que pueden estar cuatro o cinco días estables en un servicio de urgencias y esperando por ejemplo una colonoscopia, pero la evidencia digamos dice que esos pacientes podrían tranquilamente tener un manejo ambulatorio y eso va a facilitar el manejo en los servicios de urgencias, digamos que optimizar los recursos, ahorrar costos y hacerlo de una manera digamos adecuada. Dentro de las escalas que se han visto en el tiempo, digamos que la escala Oakland digamos es la que está vigente hoy en día, que es la propuesta de la sociedad británica de gastroenterología, pero miren que importante como empieza cuando proponen la escala, bueno usted puede utilizar scores y escalas, pero nada va a reemplazar el juicio clínico, yo creo que hay que ser muy consciente de ello, esa intuición clínica que tenemos siempre creo que ha sido lo fundamental en el médico, más sin embargo usted puede apoyarse del punto de vista clínico de estas escalas para hacer una adecuada determinación de qué hay que hacer con su paciente realmente, sabemos que la escala de Oakland es básicamente o nació de una extrapolación de lo que se hizo con la escala de Glasgow de Blackford, hemorragia de vías digestivas altas y la idea es determinar a través de esta escala si el paciente tiene la posibilidad de tener un egreso ambulatorio seguro y se define un egreso ambulatorio aquel paciente que tiene ausencia de resangrado, ausencia de transfusiones, ausencia de intervenciones terapéuticas o reingreso dentro de los primeros 28 días. Entonces, la propuesta es básicamente estabilizar un paciente, es mirar al paciente con el índice de shock, que es básicamente la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica y con esa relación y la clínica del paciente establecer si el paciente está inestable o está estable. Si esa relación está mayor a un punto es inestable y el paciente entra a hospitalización para estudios y si el paciente tiene ese índice menor de 1 y usted hace una evaluación clínica adecuada del paciente, pues puede manejarlo seguramente. Si usted le aplica, digamos, a este grupo de pacientes estable, este score de Oakland que está determinado por 7 variables que son la edad, el sexo, si tuvo una hemorragia previa, el tacto rectal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, ese paciente, si tiene más de 8 puntos, debe quedarse hospitalizado para estudios y si tiene menos de 8 puntos, podría usted manejarlo ambulatoriamente con una probabilidad del 95% de que se vaya muy bien para su casa. Entonces, la propuesta que hace la, digamos, la sociedad británica, esa sociedad británica dice, oiga, además de todo, es importante determinar si el paciente tiene actividad o no del sangrado. Entonces, una de las propuestas que me parece bien importante que ha cambiado es que aquellos pacientes que son inestables podrían ser llevados a angiograma. Con el angiograma o el angiotac podemos determinar si el paciente puede ser llevado a tratamiento radiológico o nos devolvemos a pensar que es mejor un tratamiento endoscópico. Entonces, el índice de shock no solo va a determinar la inestabilidad del paciente, sino la opción de definirse el paciente sangra o no a través de un estudio en directo o directo, que es el estudio radiológico previo a la determinación de llevar un paciente a estudio radiológico o estudio endoscópico. Y por el otro lado, por el otro brazo, están los de aquellos pacientes estables que tienen, si se les aplica el índice de Oakland y definimos si el paciente tiene más de 8 puntos, tendría manejo hospitalario y menos de 8 puntos ese paciente podría ser entonces manejado ambulatoriamente. El manejo inicial no se escapa de todo paciente que presente una hemorragia digestiva y es tener un acceso adecuado a los cristaloides, las transfusiones, el monitoreo clínico y evaluar el estado hemodinámico. Todo gira en relación a ello. ¿Cuándo trafundir o no a un paciente? Creo que no ha cambiado realmente. Las transfusiones siguen siendo ya basadas en metanálisis, bien analizado esto y creo que la tendencia sigue siendo que si tenemos pacientes con, que no tiene ninguna enfermedad, no tiene enfermedad coronaria o la hemoglobina es menor de 7 gramos, pues serán candidatos a transfusiones restrictivas, reduce la mortalidad, reduce el resangrado, menor estancia y necesidad de transfusiones y definitivamente transfusiones liberales en aquellos pacientes que tienen el antecedente de enfermedad cardiovascular, no podemos dejar que baje mucho la hemoglobina, por eso el umbral digamos se sube un poco hasta 8 gramos y en estos pacientes digamos que se sabe que si uno hace transfusiones restrictivas la mortalidad por enfermedad coronaria a 30 y 90 días aumenta significativamente en relación a utilizar esas transfusiones liberales. La publicación de la revista colombiana de gastroenterología, yo creo que tiene mucha razón cuando interroga moradestido inferior, observar colonoscopio urgente, arteriografía, muchas veces eso es lo que nos pasa a través del análisis de estos pacientes, creo que estas cuatro variables siempre hay que analizarlas, la condición clínica, el estado hemodinámico, las comorbilidades, qué recursos institucionales tenemos, así por ejemplo nosotros en la flujograma de atención de nuestros pacientes, como vemos lo que introducimos básicamente fue en este momento el índice de shock y aquellos pacientes estables aplicables a la escala de Oakland para definir y ayudar digamos en el adecuado manejo de los pacientes en el servicio de urgencias de cuáles deberían quedarse o cuáles no. De resto digamos que el flujograma de atención es el que venimos utilizando sistemáticamente todos y que depende de la estabilidad o la instabilidad de nuestro paciente para la toma de decisiones. Endoscopio no es una pregunta que siempre nos hacemos, creo que la, el principal diagnóstico diferencial sigue siendo la hemorragia estiva alta, puede ser hasta el 15% de los pacientes inestables, o sea que es nada despreciable y la posición de las grandes sociedades es que un paciente que ingrese con hematoquexia acompañada de inestabilidad hemodinámica siempre deberíamos tener muy en mente la posibilidad en especial si tiene factores de riesgo para hemorragia estiva alta, de hipertensión, por ejemplo hipertensión portal, enfermedad ulceropéptica de empezar con la endoscopia digestiva y lo que sí es llamativo es que la mayoría de las, digamos, de las propuestas en el mundo sí incluyen la endoscopia digestiva en este grupo de pacientes. Colonoscopia, sabemos que es la primera modalidad diagnóstica, no tiene duda que es la que mejor agudeza diagnóstica tenemos, pero que es lo ideal en la colonoscopia es tratar de equiparando la hemorragia estiva alta es encontrar algunos estigmas de alto riesgo para estos pacientes especialmente sangrado activo, vaso visible y el coágulo adherido. La preparación sigue siendo, digamos, como propuesta utilizar altos volúmenes, sin embargo, ya se habla de la split dosis porque no necesariamente los pacientes van a salir llevados a colonoscopia temprana como miraremos y utilizar también preparaciones de bajo volumen es una de las sugerencias hoy en día porque una de las dificultades por la edad de los pacientes es que muchos no toleran la preparación que queremos hacer rápidamente a veces en unos casos. Nuestro paciente INR 2.7 se suspendió la warfarina preparación con peletilin glicol y se llevó a colonoscopia a las 8 horas del ingreso y pasa lo que frecuentemente nos pasa y es que hay sangrado reciente no visualizamos bien la mucosa en su totalidad no hay un foco claro el paciente ya está clínicamente estable y nos preguntamos entonces ahora qué hacemos cuando aún no tenemos un diagnóstico. Cuando colonoscopia yo pienso que resumiendo cuando uno define colonoscopia temprana que entre 6 y 24 horas de presentación que nos vendían que mejoraba la identificación de la fuente de sangrado la pregunta era bueno listo pero que ha cambiado realmente en desenlaces fuertes o desenlaces duros y la respuesta es que no hay evidencia de que mejore desenlaces fuertes y de ahí que entonces las guías no lo recomiendan de manera temprana incluso algunas publicaciones en las cuales puede aumentar la mortalidad porque esos pacientes frecuentemente si usted no encuentra la causa de sangrado y se confía porque el paciente ya no está sangrando usted puede caer digamos en el error de no volver a revisar a ver cuál es la causa y las posibilidades de recurrencia. Son los estudios diferentes que no muestran realmente estadísticamente diferencias estadísticamente significativas entre hacer la colonoscopia temprana y la endoscopia tardía o electiva más bien y diferentes publicaciones revisiones sistemáticas que muestran que realmente no hay un beneficio de hacerla de manera rutinaria tempranamente. Otra recomendación que hacen entonces es bueno usted debe hacerla cuando tenga la indicación pero usted tiene entre 24 a 72 horas para preparar bien su paciente. Prepáralo bien, estabilícelo clínicamente la base del manejo de todo paciente y en este caso si podemos estar digamos con la garantía de que el paciente pudiese tener mejor resultado desde el punto de vista de detección de lesiones. de todas maneras una de las recomendaciones es que tenemos que seguir individualizando caso a caso la pertenencia de esta colonoscopia. Otra de las recomendaciones que frecuentemente dan es y que me llamó mucho la atención en las últimas guías es que oiga de pronto ustedes hay unos pacientes que no necesitan colonoscopia. ¿Qué grupo de pacientes? Pacientes que tengan una colonoscopia de alta calidad en el último año que tiene un diagnóstico determinado ya por ejemplo enfermedad articular no tiene cáncer colorectal ingresa por sangrado digestivo quizás ese paciente de acuerdo a la condición clínica de las comorbilidades usted puede definir si el paciente está estable, etcétera pues no tienen necesidad de someterlo a una intervención que no va a cambiar ni la historia natural del desangrado que como sabemos autolimita casi siempre 80% de los casos entonces podemos digamos tomar esa decisión en un momento determinado. qué hacer hoy en día con nuestros pacientes creo que no se ha modificado mucho a través de los años pienso que hay evidencia suficiente que la terapia endoscópica sirve sobre todo cuando encontramos esos estigmas de alto riesgo pero que esa terapia endoscópica la debemos aplicar de acuerdo a la arquitectura del divertículo creo que a veces cometemos el error de hacer los clipajes no el error sino que frecuentemente los clipajes indirectos es decir lateralmente al divertículo podría no ser suficientes porque sabemos que el 75% de los sangrados sobre todo los divertículos originan en el fondo del divertículo en la arteria grande en la cúpula de ahí que una de las recomendaciones pudiera ser avertir el divertículo y hacerle un clipaje directo no es tan fácil y casi nunca encontramos esos estigmas de alto riesgo que nos obliguen a hacer este tipo de intervención pero si otra recomendación es un análisis muy cuidadoso fíjate que este paciente que publicamos una paciente de 48 años con dos episodios de hemorragia estiva baja que no tiene una etiología previa y lo único que se le documentó a esta paciente realmente fue un sangrado diverticular por un divertículo único del colon derecho que requirió intervención este paciente se manejó con hemoclips porque se identificó el sitio de sangrado claramente sangrado activo le hicimos clips indirectos por ambos lados desde el divertículo el divertículo seguía sangrando le hicimos inyecto terapia es decir una terapia combinada y finalmente en total requirió tres hemoclips para final control esos clips además no sirven para hacer la marcación por si tienen necesidad de algún tipo de intervención posterior quirúrgica por ejemplo este paciente resangró porque el riesgo no desaparece resangró aproximadamente ocho meses después con un divertículo ya documentado fue llevado a hemicolectomía derecha con resolución completa de su patología bueno en este último minuto quería decirles que se utilizan diferentes técnicas que lo único que ha mostrado algo de diferencias es cuando se compara la hemostasis con clips hemostasia con calor y hemostasia con ligadura básicamente todos tienen no hay diferencias estadísticamente significativas pero lo que sí demostró el clips es que evita la embolización disminuye la tasa de embolización y de cirugía entonces hay una serie de propuestas de acuerdo a la etiología hagamos un tratamiento específico sobre todo en enfermedad diverticular ligadura clips coagulación todos con un porcentaje de control de sangrado pero con riesgo de resangrado y el que menos resangra es la ligadura sabemos que es más difícil de utilizar cuando se compara con los clips pero esa es la historia natural y algunas otras alternativas que han salido como el hemospray que podemos usarlo o el mismo clip o vesco nuestro paciente divertículo sin sangrado tenía una angioctasia del colon derecho fíjense no eran los divertículos que sangraban necesitó intervención levantamiento terapia con argomplasma y evolucionó satisfactoriamente entonces no todo lo que sangra necesariamente tiene que ser divertículos y tenía su escondidito ahí radiología esas son las propuestas que había mencionado por qué no hacer la angiotomografía en algunos pacientes para identificar el sitio de sangrado previo a la decisión de hacer terapia de digamos radiológica o terapia con la misma colonoscopia se ha visto que cuando los pacientes extravasan realmente la probabilidad de encontrar por colonoscopia estigmas de alto riesgo de sangrado aumentan entonces incluso ya hay propuestas de oiga si el angiotaque es positivo por qué no pasarlos a colonoscopia que es lo que realmente pudiera modificar la historia natural cuando hay estigmas de alto riesgo de sangrado lo tendremos que considerar en las diferentes propuestas y por último la intervención que es radiológica en la cual utilizamos la embolización en la mayoría de los pacientes y esto es la última diapositiva que quería mostrarles y es hoy tengamos muy presente el uso de los antiplaquetarios en especial pacientes que tienen están en el periodo de alto riesgo hagámoslo de manera multidisciplinaria cuando hay terapia dual tenemos que de manera coordinada con cardiología hematología definir si este paciente realmente requiere esta intervención y tener en cuenta que hoy en día hay estrategias de reversión que tenemos que traer a nuestro país porque ya tenemos forma de revertir los anticoagulantes directos en especial y es una cosa que tenemos que tener en la mano definitivamente hoy en día cirugía una última opción definitivamente la última opción cuando no logramos parar el desangrado y hemos utilizado todos los recursos endoscópicos radiológicos porque sabemos que tiene una morbid mortalidad muy importante bueno pues falta evidencia si de alta calidad necesitamos más pues validaciones estamos en un trabajo de esto de predecir el riesgo utilizando la escala de Oakland en el hospital San Ignacio creo que falta también ver un poco la utilidad más del angiotac previo incluso a la decisión de colonoscopio o no el trabajo multidisciplinario es clave y esta es una frase que me llama la atención para esta patología y es que algunos caminos no se pueden descubrir sin perderse nos ha pasado a todos en la moral digestiva nos hemos perdido pero finalmente la experiencia nos ha ayudado a ubicar cuál es el mejor camino en este grupo de pacientes muchas gracias